... ... Afician este evento Subsecretaría de Deportes de Río Negro Municipalidad de El Bolsón Dirección Municipal de Deportes de El Bolsón Coopetel Bien de Todos En la provincia de Río Negro se encuentra El Bolsón Un lugar en donde la mística se entrelaza con la gente a través de los paisajes, la cultura y su forma de vida tan particular capaz de generar eventos como esta primer ecotravesía El Bolsón Este es algo más que todo de resistencia Se trabaja por equipos En cada equipo hay cuatro participantes Un juvenil, un libre, un veterano y una gama de cualquier edad Es una prueba más o menos alrededor de 80 kilómetros que se divide en dos etapas Ya tenemos confirmados desde acá de la localidad nueve equipos Aparte es lindo porque en toda la zona esta Creo que las familias, todos van a ir con su mate A ver pasar los equipos Aparte de llevarse la hermosura que tenemos nosotros en nuestro paisaje y en nuestra zona Fuerte un aplauso para todos los atletas Fuerte, 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 fuerte En el camping Río Azul Dejan las balsas por Mountain Bike Para llegar a la cascada de Magín Ahogado Gracias por ver el video ...de la segunda etapa, con destino a la Cascada Nahuel Park. ...de la segunda etapa. ...de la segunda etapa. ...de la segunda etapa. Los caballos están listos. Senderos y caminos conducen a un nuevo destino. La plataforma del Cerro Píltrico. ...de la segunda etapa. La mesa final Bueno, ellos allá en Gendarmería estuvieron entrenando, yo soy montañista hace muchos años, hace cuatro años más o menos, y yo entrené, hago mucho rapel, escalada libre, escalada deportiva, entonces eso yo lo tenía, creo que los cuatro lo teníamos bastante claro, digamos. No, no me entrené mucho, solo una o dos veces en la semana corrimos muy poco, y nos entrenamos muy poco, andamos en bicicleta, la tarde ya en la escuela, pero no nos entrenamos casi nada, pero ¿qué es lo que? Cansado, ¿no?, de haber hecho lo del caballo y bajar corriendo, porque anduve un poco perdido, ¿no?, pero no sé, se siente algo muy lindo estar llegando y con tantos públicos que teníamos, tanta gente, así que no íbamos pensando en llegar y llegar todos juntos, y así fue, fue muy bueno, es muy lindo. No, en realidad, es como todo, uno se prepara para hacer el mejor papel posible, pero la idea básica de todo es tratar de llegar, o sea, es una prueba muy complicada, entonces el objetivo básico es que vivimos los cuatro, y que si es posible, bueno, andar bien, pero lo básico como todo es llegar, divertirse, y tratar de hacer esto que tanto nos gusta, ¿no? Y lo otro importante es que hubo gran participación de la comunidad de Bolsón, la tomó como propia, la gran mayoría de los equipos eran locales, y lo que uno fue después palpando y hablando con amigos y conocidos y con vecinos, es que quedaron en este llamado para el año que viene, y bueno, pienso que para diciembre del año, del año que viene, de este año, vamos a encontrar unos cuantos entrenando ya para llegar a vivir bien. Y esto también incentivo, porque el deporte es una de las grandes herramientas que tiene la sociedad para integrar a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.